La Fiscalía General de la Nación logró la captura de un taxista que al parecer agredió a una mujer en el municipio de Arauca. También fue capturado en Saravena un hombre por acceso carnal violento contra una menor de edad. La Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército Nacional lograron la captura de un taxista que al parecer por atentar contra la integridad física de una mujer en el municipio de Arauca. El día 5 de junio de la presente anualidad se logró la captura por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, GAULA del Ejército Nacional y Policía Nacional, del señor Kevin Maecha Vargas, de ocupación taxista, quien presuntamente habría atentado contra la integridad física de una mujer en el municipio de Arauca, a quien la recogiera el día 20 de abril en el Hotel Capri para un servicio de taxi. Según el director de la Fiscalía Sesional de Arauca, Anderson Pinilla, el taxista golpeó a la mujer y le hurtó sus pertenencias. Este sujeto la lleva en contra de su voluntad al sector mate gallina, intimidándola con un arma de fuego, procede a golpearla e igualmente a propinarle violencia verbal, intentando acabar con la vida de la misma y hurtando sus pertenencias. Este sujeto fue identificado en una investigación récord y solicitada orden de captura el 3 de junio. Al capturado se le realizó imputación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, secuestro simple y hurto calificado y agravado, siéndole impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad. De otro lado, el jefe del ente acusador dijo que también fue capturado otra persona por acceso carnal violento contra una menor de edad en el municipio de Saravena. El día 4 de junio del año en curso, se presenta igualmente la captura del señor Germán Barbosa Parales por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por unidades de la Sijín de la Policía Nacional en el municipio de Saravena. Este sujeto era investigado por hechos ocurridos el día 25 de febrero del año 2021, cuando presuntamente accedió carnalmente a una menor de tan solo 13 años. Al capturado le fue impuesta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito mencionado. Los capturados fueron enviados a la cárcel del municipio de Arauca por los delitos que fueron acusados.